Y es difícil de explicar lo que siento en ese... Nuevo logro de Leo Messi en lo que llevamos de temporada, pero ¿de qué se trata? Cerrar mi carrera de una manera única, la verdad que... ¿Y qué le ha pasado Cristiano Ronaldo en Arabia con Leo Messi de por medio que se ha vuelto viral? No me gusta, obviamente no me gusta eso que hice, no me gusta... Bueno chicos, Messi que no se cansa de lograr registros, premios y todo tipo de logros en una temporada de ensueño. Y es que el último gol de Leo Messi ante el Nantes tiene un significado especial. Un gol por cierto que puso en pie al Parque de los Príncipes, ya que en el minuto 12 el argentino aprovechó un centro desde el lateral para definir magistralmente y mandar el balón al fondo de las mallas. Abría la lata con ese 1-0 que fue vital para que a la posta de su equipo se llevara la victoria por 4 goles a 2. Pues bien, como decimos, Messi consiguió lo que nadie ha hecho en Europa esta temporada. Ni un solo jugador de las 5 grandes ligas puede presumir de la cifra de goles y asistencias esta temporada del argentino. Y es que estamos hablando de que lleva ya a día de hoy, a principios de marzo, quedando mucha temporada por delante, 30 goles y 20 asistencias. Asistencias. Ojo a los detalles sobre estas cifras. Hay que aclarar que son las conseguidas con el PSG por un lado y por la selección argentina por otro, con la que se proclamó campeón del mundo. Con el PSG ya lleva 18 goles y 16 asistencias entre todas las competiciones. Unos números que son espectaculares, a los que hay que añadir también los 12 goles y 4 asistencias que ha logrado con la selección argentina. Tanto en los partidos oficiales en el campeonato del mundo, como también en partidos amistosos disputados por la albiceleste. Un Messi que por tanto llega muy entonado a este gran partido que viene de Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich. Un Messi que también es noticia en Arabia Saudí. Y es que Cristiano Ronaldo no se saca la sombra del argentino, ni siquiera en su nueva etapa, en el Al Nasser. El equipo del bicho, el Al Nasser, como decimos, jugó en casa y ganó 3 a 1 al Albatén en un partido muy complicado donde tuvieron que remontar. Cristiano Ronaldo se marchó al finalizar el partido por el túnel de vestuarios, bastante enfadado por no haber podido marcar un gol. Y tuvo que escuchar en ese momento el comentario de un niño que le dijo, Messi es mejor. La respuesta del portugués nos hizo esperar comentando lo siguiente. Y ese era el partido fácil, en referencia al partido que acababa de disputar su equipo. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de un amigo de la pulga de Luis Suárez. Y es que ha hablado para la revista Placar sobre la MSN, aquel tidente que formaba junto a Neymar y Messi. Y habló de una anécdota sobre los últimos días del brasileño en el Barcelona. Y es que en esas fechas donde se hablaba mucho de la salida de Neymar, comentó lo siguiente el uruguayo. No me gustaba mucho hablar de eso, pero llegó un momento en el que ya era una pelota grande. Así que fuimos a hablar con Neymar, Messi y yo. Y le dijimos, Ney, si quieres ganarlo todo, quédate aquí con nosotros.